Hola chicos, el día de hoy les traigo lo que es la pintura de la cruz para que vean como ya va tomando forma después del modelado lo que vamos a necesitar es pintura rosada, un blanco perla y un turquesa en cualquiera de las marcas que ustedes, de las marcas ya depende de ustedes cuales quieran utilizar yo utilizo por lo general pintura colombiana entonces vamos a colocar un poquito de aquí aquí y aquí este es un pincel de cerda suave miren ok 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 bueno una vez ya terminado de pintar el rosado le voy a pintar la parte de acá adentro yo estoy pintando un blanco perla para hacerle estos en tonos pasteles ya que es para para un regalo de un baby shower ok ok entonces mire pintamos todo esto de dd dd blanco perla dejamos secar y vamos con el turquesa a mí siempre me gusta pintarle después así la masa esté tinturada porque se opaca bastante la masa me gusta al secarse por eso me gusta siempre pintarle nuevamente mire mire a a n mire todas chapter me 목 eri de miren como queda ya entonces vamos miren este es el pintado de lo que es la cruz ahora vamos a necesitar un poco de tonalizadores para darle un poquito de profundidad y darle aquí algunas sombritas entonces miren yo tengo estos tonalizadores que este es un color más o menos como menta y utilizo pinceles ya específicamente para cada para cada color entonces lo que hago es coger el tonalizador y darle un poco de sombrita en lo que son los filos de en lo que son los filos de nuestra de nuestra cruz miren se va dando una sombrita eso también si es que no tienen tonalizadores le pueden hacer con las sombras de maquillaje con cualquier tipo de de pigmento que tengan en la casa no necesariamente son tonalizadores hay sombras que por lo general ya no se usa y ya se les puede hacer miren yo tengo esta paleta de sombras que yo no uso y le utilizo aquí no que es la porcelana queda muy bien entonces miren como ya queda para lo cual yo voy a adornarle un poquito con algunas con algunas perlitas miren entonces yo voy a colocar una dos tres y cuatro tres y cuatro entonces coloco miren yo por lo general estas piedritas siempre les pego con pega instantánea miren ya se ve diferente y entonces para lo que es el resto de la cruz voy a utilizar un color fucsia en tonalizador y que hago todo alrededor de la de la cruz nuevamente la parte de acá y pueden suavizarle también con lo que es el dedo no hay ningún problema miren que depende de cada de cada gusto de ustedes como le quieran como le quiero que me dé Gracias. Como va quedando, podemos suavizar, ir suavizando con el dedito y esto sería el pintado de la cruz. En el próximo video les enseño todo lo que es el maquillaje de la Virgen, que sí es un poquito más demorado y espero que les haya gustado.